Bienvenidos al Libreo al Vacío, un espacio donde encontrarás tips para iniciarte y formarte como lector sin dormir en el intento. No todos los lectores del presente crecieron entre historias encuadernadas, ejemplares clásicos de literatura o tomos de nuevas plumas que representaban la época. Algunos asumimos la convicción de convertirnos en seres que viven una vida en cada lectura, y nuestro primer contacto con los libros fue tan diverso como las obras que al día de hoy nutren nuestra vida. Así pues, desde una perspectiva no lectora, te ofrecemos respuestas a preguntas como ¿Qué leer? ¿Cómo seleccionar un libro? ¿Quién es el autor que te va a atrapar? ¿Cuál es el mejor momento para leer? ¿Dónde leer? Esas y otras dudas a las que te enfrentas cuando quieres adoptar dicho hábito. Inicialmente nos cuesta trabajo tomar un libro y leerlo. La idea de estar sentados representa el no hacer nada. El ocio, la holgazanería, la pereza. Esa madre de todos los vicios que nos coloca en el periplo de nuestro tema. La lectura como adicción. Lee 20 minutos al día es una de las campañas más mediatizadas que se posicionó en la mente de las personas. Pero seamos francos, ¿quién destina 20 minutos de su día a leer? Inclusive aquellos que se llaman lectores pueden no hacerlo de manera consciente. Sin embargo, deteniéndonos a pensar y sumando todos aquellos momentos en que leemos, podemos acumular más del tiempo solicitado por deportistas, cantantes, actores y demás figuras públicas que prestaron su imagen para la campaña. Siendo prácticos, podemos hacer una revisión de nuestra agenda diaria con la finalidad de encontrar tiempos de lectura, como aquellos momentos en la fila del banco, el tiempo de espera para alguna cita, traslados en autobús o inclusive las salidas con Jessica Garza. Podemos concluir que no se trata de tener un horario para leer, sino de aprovechar los momentos que nuestras tareas diarias nos ofrecen. Consulta tus tiempos y prepárate para elegir tu primer libro. Hasta la próxima. ¡Gracias!